Y ahora con ustedes, Panal Gastronómico, con el Chef Hornica. Yo los quiero mucho, bueno ahí les va el menú para que vean que soy cuate, callar crones. Bueno quiero mandar nada más unos saludos a la familia Romero, de Orizaba Veracruz, son de Orizaba, a ver cuándo andamos por allá, Veracruz. Luego a Carlos Menezes y amigos fans que son número uno. Chale pues es gente que me quiere, quiero a Carmela para que la veas. Bueno ya vamos, y a Pablo Castillo de Juchitaro. Chale hijo. Bueno ya vamos, empezamos. Empezamos con la entrada. Unas quesadillas de esos. Una sopa, ¿quieres sopa tu Miguelón? ¿Quieres sopa? Bueno, bueno ahí les va la sopa. Sopita. Camota metido en agua. Echarse un caldo. Apenas. Soplenme esta. Pola de gritones. No saben otra. Sopla. Ya están. Ya están los son. Me dicen, ¿qué dice que soplas? Pues ah chale. ¿Quieren plato fuerte? Ahí les va un plato fuerte. Plato fuerte. Miren que chido. Unas manitas de puerca al chile ancho. Atravieso pero... Te voy a atravesar pero el colon. Bueno. Luego. ¿Quieren postre? Miren el bailecito del postre. Es que el postre es galatina. Chale. Palanquetas al chico. Rico, rico, rico. Y de tomar. Ahí les va de tomar. Leche con jugo de manzacas. ¿Quieren la dieta? Si. Espérenme. Déjenme acomodo. Ahí para el otro lado. Ahí estoy. Espérenme. Me echo una mierda rápida. Ya. No. La dieta del ignorante. ¿Cuál? ¿Cuál? Con mar irritante. Para que surres al instante. ¿Eh?